Hola, buenas. Os voy a enseñar a cómo permitir que Safari acceda a vuestra propia ubicación. Es decir, si vosotros estáis navegando por Safari y, por ejemplo, una página web necesita saber vuestra localización, os voy a enseñar cómo poder activarlo, cómo dar ese permiso. Bueno, primero de todo nos iremos a Ajustes. Y antes de nada deciros que en el link de la descripción os hemos dejado una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde enseñamos a cómo utilizar de manera óptima el dispositivo móvil en el iPhone para que no tengáis que estar buscando vídeos de YouTube. Bueno, primero de todo dentro de Ajustes deslizaremos hacia abajo hasta llegar a Privacidad y Seguridad. Nos meteremos en este menú y pulsaremos sobre Localización. Aquí en Localización, si deslizamos hacia abajo, veremos todas las aplicaciones que nos han pedido utilizar la localización. Es decir, acceder a nuestra localización y ubicación. Como veréis, esta Safari pulsaremos encima y aquí podremos configurarla. Si actualmente no os deja, no la reconoce, es que lo tendríais en Nunca. Podéis ponerlo a preguntar la próxima vez o cuando se use la aplicación, que es lo que yo tengo. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.